La Dirección Nacional de Migración informó que 79.277 personas salieron de Uruguay con destino a Argentina entre el viernes y el domingo a causa del fin de semana largo producto del feriado por el Día del Trabajador. Según los datos de la dirección, la mayoría optó cruzar por el Puente Libertador General San Martín, que une la ciudad de Fraimentos con la zona de Puerto Unsué, cercana a Hualeguaychú. Del total de las casi 80.000 personas, 19.300 cruzaron, lo hicieron a través de este puente, mientras que otras 18.263 por el Puente de Paysandú-Colón. Unas 16.223 por salto y 12.383 personas viajaron en alguno de los servicios de ferries que unen a Colonia del Sacramento con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las filas de autos uruguayos hacia Argentina llegaron a ser de hasta 7 kilómetros cerca del mediodía del sábado. En cuanto a los ingresos al país, se registraron 67.671 personas entre el viernes y el domingo, donde 15.587 cruzaron por Paysandú, unas 13.977 por salto, otras 13.216 por Fraimentos y 10.425 en buque por la ciudad de Colonia. En el desglose por nacionalidad de aquellos que ingresaron, unas 45.034 fueron uruguayos que en su mayoría se encontraban retornando al país, seguido por 11.989 argentinos, 5.965 brasileños y 539 estadounidenses. El domingo, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se movilizó en protesta contra el funcionamiento de UPM y bloqueando el Puente de Fraimentos durante parte del día. No obstante, luego de la circulación del tránsito se normalizó con algunas demoras que generaron que algunos conductores tuvieran que esperar hasta cuatro horas en filas de 6 a 7 kilómetros.